Ante la evidencia de la presencia del narcotráfico en la política, es mi deber como diputado nacional hacer la denuncia correspondiente ante el país y mostrar que el narcotráfico ha perforado a la municipalidad cruceña, a la municipalidad de Santa Cruz. Quiero denunciar los vínculos de un narcotraficante de nombre Rudy Sandoval Suárez con mandamiento de aprehensión desde el año 2011 por asociación criminal, legitimación de ganancias ilícitas, estafa y otros con el concejal del municipio de Santa Cruz, Miguel Fernández. En ciertos círculos de Santa Cruz lo conocen como dólar o dolarcito. Hasta hace unos días, Miguel Fernández, concejal de Santa Cruz, estuvo de alcalde interino de la ciudad de Santa Cruz y es hijo del actual alcalde de Santa Cruz, Johnny Fernández. En principio, para esclarecer los vínculos del narcotraficante, quiero presentarles el siguiente video de una investigación de prensa. Nuevas revelaciones en el caso Medina. Telepaís tuvo acceso a parte de la investigación que lleva a cabo la policía en contra de Gonzalo Medina y su entorno. Surgen nuevos nombres relacionados a esta presunta red de narcotraficantes. La investigación de la FELQN involucra al ex coronel Gonzalo Medina no solo con Pedro Montenegro, sino con al menos 15 personas ligadas al narcotráfico. Surge ahora esta fotografía que relaciona a Medina con el negocio de las drogas. Se trata de Rudy Sandoval Suárez, un sujeto que según la policía tiene antecedentes por narcotráfico. Este es el mandamiento de detención preventiva de Sandoval Suárez del 14 de noviembre de 2011. La Fiscalía dispone la detención por los delitos de legitimación de ganancias ilícitas por tráfico de sustancias controladas y organización criminal. Este hombre con antecedentes por drogas aparece en esta fotografía junto al ex coronel Gonzalo Medina. Fotografía que es parte de la investigación de la FELQN. Pero además, Sandoval Suárez obtuvo un reconocimiento por parte de Gonzalo Medina en enero de este año, como lo demuestra esta carta firmada por el entonces director de la FELQSED de Santa Cruz, donde reconoce y agradece la cooperación y amistad incondicional de Sandoval Suárez, y donde Medina insta a las autoridades a prestar toda la colaboración al hombre con antecedentes por narcotráfico. Él es Rudy Sandoval, con cargo por tráfico de sustancias controladas, legitimación de ganancias ilícitas, estafa y otros, con mandamiento de aprehensión desde el año 2014. Sin embargo, se encuentra libre y paseándose y tomándose fotos con el concejal de Santa Cruz, Miguel Fernández, hasta hace unos días, alcalde interino de Santa Cruz, hijo de Johnny Fernández. Aquí está una foto muy clara que muestra una relación, un vínculo de confianza, de amistad, y será el propio concejal que tenga que explicar sus vínculos con este narcotraficante. Ustedes se preguntarán si solo hay esta foto. Yo les quiero mostrar esta tercera evidencia, donde se observa al concejal entregando insumos, donaciones y alimentos proporcionadas por el narco. Adelante. Bueno, buenos días, queridos amigos. Hoy en día venimos de la reproducción de los otros hijos de Alcáñez y Hernández, de personas, como siempre, familias que somos de corazón humilde. Hemos visto que han padecido en semanas anteriores, estos padres de familia, una peregrinación por exigir sus derechos, ¿no? Para que ellos sean ascendidos y tengan una mejor calidad de atención y de salud. Pero, más allá de eso, estamos con un pequeño aporte de dotación a nuestra familia, a la inflación de secas, inclusive la salud de Yoni Fernández, a través de diferentes personas, vamos a hacer entregas un aporte voluntario, de efectivo, para ciertos medicamentos que están padeciendo ellos. Esto lo hacemos de manera voluntaria, a la familia, aquí acompañada con esta oportunidad de la directora de la Red Centro, que también vamos a hablar con ellos para ver sus fijas emociones. También, padres y familias pueden estar en ese sentido, en estos puntos de la ciudad. Muchas gracias, nuevamente vamos a estar en otro punto de la ciudad, haciendo estos tipos de raciones. Gracias. En el video que acabamos de observar, el primero es una investigación realizada por un medio de comunicación, en el cual se develan los nexos del mencionado narco, del clan del ex coronel Medina, con el señor que acabamos de ver, Rudy Sandoval, es un clan que operaban en conjunto. Este mismo sujeto, por las investigaciones realizadas y la foto que pudieron observar con el concejal Miguel Fernández, evidencia una relación de amistad con este sujeto narcotraficante buscado por la justicia. Existen una serie de interrogantes que el concejal Fernández debe aclarar con respecto a la relación de amistad, y si esta persona trabaja o tiene vínculos comerciales con el municipio de Santa Cruz. Estamos presentando la denuncia correspondiente en horas de la tarde, ante la Fiscalía Departamental de Santa Cruz, con copia al Fiscal General del Estado, para que investigue este caso de manera objetiva. No confiamos mucho que se diga en la Fiscalía de Santa Cruz, porque ha demostrado tener cierta parcialidad con el Ejecutivo Municipal en varias actuaciones en el último tiempo, en varios hechos de corrupción denunciados, en la actual gestión donde ha tenido una actuación benevolente. Sin embargo, por la gravedad del hecho denunciado y la evidencia de los vínculos no puede el Fiscal Departamental de Santa Cruz evadir su responsabilidad como fiscal de distrito en la capital cruceña. Como diputado de Santa Cruz, no puedo quedar callado ante evidencias de vínculo de narcotraficantes con autoridades locales del municipio más grande del país, y debemos censurar cualquier indicio de vínculos con esta actividad criminal que ha perdido el miedo y la vergüenza y ahora está entre nosotros. Personalmente, no quiero que el municipio de Santa Cruz se convierta en una plaza de narcos con autoridades afines a esta actividad criminal. Es por esta razón que le pedimos al concejal Miguel Fernández de Santa Cruz, cuyas acciones deberían ser ejemplares, que en tanto sea autoridad de Santa Cruz, que en primer lugar explique cuáles son sus vinculaciones, sus relaciones con el narcotraficante mencionado, Rudy Sandoval, investigado por narcotráfico.